¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Sesionó el Consejo Deliberante y uno de los principales temas tratados tiene que ver con los controles de obras. Varios temas estaban en el orden del día, se analizó una ordenanza para aprobar controles en obras de construcción como consecuencia de la tragedia del ex-Cine Parravicini y el derrumbe. También la licitación de la línea 11, aunque este proyecto volvió a comisión para buscar mayor consenso. Y hoy es un día de, después de las exposiciones en el Congreso y de las manifestaciones de las organizaciones que están a favor y en contra de este proyecto, comienza el debate en el recinto de la Cámara de Diputados sobre la despenalización y legalización del aborto. Se firmaron los despachos de mayoría y minoría que bajan al recinto. Y como siempre, nuestra invitación para que sigan con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias.